Tomo 2. Capítulo 43. Junio 25 de 1899. Continúa en el mismo. Y Jesús habla de la fe. Esta mañana Jesús continúa haciéndose ver de vez en cuando, participándome en poco de sus sufrimientos, y a veces veía al confesor con él, y como él me había dicho que rezara por ciertas necesidades suyas, viéndolo junto con nuestro Señor, he comenzado a rogar a Jesús que le concediera lo que él quería. Mientras yo le rogaba, Jesús todo bondad se dirigió al confesor y le ha dicho, Quiero que la fe te inunde por todas partes, como aquellas barcas que son inundadas por las aguas del mar, y como la fe soy yo mismo, siendo inundado por mí, que todo lo poseo, todo lo puedo, y doy libremente a quien en mí confía, sin que tú pienses en lo que vendrá, y al cuándo, y al cómo, y qué harás, yo mismo, según tus necesidades, me prestaré a socorrerte. Después ha agregado, Si te ejercitas en esta fe, casi nadando en ella, en recompensa, te infundiré en el corazón tres gozos espirituales. El primero es que penetrarás las cosas de Dios con claridad, y al hacer cosas santas, te sentirás inundado por una alegría, por un gozo tal que te sentirás como empapado. Y esto es la unción de mi gracia. La segunda cosa es que tendrás un fastidio de las cosas terrenas, y sentirás en tu corazón alegría por las cosas celestiales. Y la tercera gracia es un desapego total de todo. Y en donde tú antes sentías inclinación, sentirás fastidio. Como desde hace tiempo yo lo estoy infundiendo en tu corazón, y tú ya lo estás experimentando. Y por esto, tu corazón será inundado por la alegría de que gozan las almas totalmente desapegadas, que tienen su corazón tan inundado de mi amor, que de las cosas que las rodean externamente, no reciben ninguna impresión.